Ahí está cargando la partida del Titanfall, vamos a ver qué onda, cómo uno va, seguro me van a cagar a tiros, pero no importa Raíz formando, assault Hey, ¿qué te pasó en la cabeza vieja? Un mapa, muy importante Un mapa agrado Ajá Qué hijo de puta Me mató la cámara de... Tengo yo, pobrecito Un mapa Un mapa, un mapa Un mapa ¡Ahí no! A suerte va a venir alguien por acá, 1, 3, 2, 1, asombroso No, la van a dar acá arriba ¡Uh! ¿Qué me la dio? ¡Ah! Es imposible que lo viera Mejor he caído acá con el Titanfall Tíramelo Esa Vengan ratas Muera Pongo al hilo a eso Muerte, muerte Me pasó un pincón Este mierda que tenía uno arriba Pongo, maté once ¿Por qué me pone aquí? Allá abajo ¡Viva Oh ¡Viva Tienes ¡Viva Tienes ¡Pero! ¡Tengo que matar una roca ahora! Fuiste Uy, me la puso Me la puso de la Venía siguiendo la rata Ah, voy segundo Estufaste Me la puso Me la puso Me la puso Tec 6 To all units We've been defeated We're cutting our losses And getting the hell out of here Mission aborted Proceed to nearest evac point for evacuation Rata ¿Cómo voy? Eh, si o se hundo A ver No, 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 no No, no No, no No, no 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 Bueno, hasta el próximo video de esto o de cualquier cosa Segundo, vamos, con un ping no horrible, porque estoy subiendo un video de YouTube